Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy una trampa que la verdad que no puedes morirte sin ver esta espectacular trampa. Más que una trampa son varias trampas en la apertura italiana, concretamente en el ataque Max Lange. Es brutal, así que creo que os va a gustar. Así que quedaros aquí porque comienza con E4 las blancas, las negras responden con E5. Entramos después de caballo F3, caballo C6, alfil C4 en una apertura italiana. Caballo F6, lo normal. Aquí para iniciar la tortura del ataque Max Lange empezaremos con D4. Un ataque lleno de brutales trampas como vamos a ver rápidamente. Aquí si las negras contestan, ahora tienen diversas posibilidades entre ellas caballo por E4, caballo por D4 y E por D4 que digamos que es la variante principal. Comencemos con caballo por E4. Vendría D por E5 y la amenaza D5 es muy muy fuerte. Por ejemplo si ahora alfil C5 apuntando al vulnerable punto F2 viene un dama D5 amenazando mate y amenazando capturar el caballo. Por lo tanto aunque hagan alfil por F2 dando un jaque viene el rey apartándose y las negras están perdidas, están perdiendo material porque se tenían que defender del jaque mate en F7. Por ejemplo con dama E7 y dama por E4 han ganado una pieza menor aparte que están atacando ya al alfil. Por lo tanto aquí en esta variante las blancas ganan. O sea que caballo por E4 no sirve. Caballo por D4 vendría alfil por F7. Vemos como entregamos una pieza momentáneamente pero después de rey por F7 caballo por E5 atacando al rey y este caballo está en el aire. Se mueve el rey. Dama por D4. Tenemos un peón de más. un mejor desarrollo y además el rey negro se ha quedado sin poder enrocarse en una posición donde las blancas tienen mucho ataque. O sea que caballo por D4 tampoco es muy buena jugada porque entramos en esa trampa ya. Muchas trampas hoy en este vídeo. Así que tendrían que elegir las negras la variante principal. E por D4 pero aquí tranquilamente nos enrocamos tranquilamente estamos amenazando ya al peón. Estamos entrando ya con la torre en E para abrir la columna E y amenazar al rey. Si por ejemplo alfil C5 para poder poner bajo seguridad a su monarca y defendiendo a la misma vez ese peón entra en juego ya el peón E que está siendo atacado ahora pues vendría a E5 y ahora la negra aquí vemos que ese caballo tendría que moverse. Tienen diversas posibilidades. O bien lo pueden mover a G4, E4 o mover la variante principal que es la mejor. Digamos, vamos a ver primero si mueven caballo G4 atacando dos veces a ese peón. Vendría alfil F4 defendiéndolo también la torre en un momento dado va a entrar en la columna E y el rey todavía no se ha enrocado. Si por ejemplo ahora se enrocan viene H3 molestando a este caballo se va a H6 alfil por H6 G por H6 y hemos destrozado el enroque negro y vamos a tener muchos ataques sobre ese monarca. Por lo tanto caballo G4 no es muy bueno así que lo mejor aquí después vamos a ver si las negras se le ocurren venir con el caballo a E4 que es muy espectacular pero vamos a ver por ejemplo la variante donde las negras tendrían más posibilidades pero con todo con eso estarían expuestas a trampas también. Si D5 viene E por F6 están obligada aquí a capturar las negras. Todavía no se han enrocado así que va a venir la torre a E1 dando un jaque. Vemos que el peón de DFS controla que ni el caballo ni el alfil puedan proteger a su rey en E7. Por lo tanto tienen que elegir o mover el rey o defenderlo con alfil E6. Si por ejemplo mueven el rey a F8 alfil G5 es bastante fuerte. La verdad que las negras se pueden defender pero tienen que afinar de un hilo muy muy fino porque pueden quedar perdidas en un momento. Se está amenazando digamos F por G6 jaque doble a torre y rey y además va a caer la dama porque el alfil la estará apuntando. Si mueven la dama alfil H6 y amenazan alfil G7 jaque y a la torre y si capturan este alfil dama D2 y este peón va a caer con fatales consecuencias para el monarca que estará atrapado en una red de mate como podemos observar. O sea que rey F8 trae estas consecuencias donde tienen que afinar mucho las negras. Realmente en esta en esta variante en este ataque las negras tienen que estar todo el rato muy atentas porque es realmente un caos donde hay trampas por todos lados. Si alfil E6 aquí viene caballo G5 diversas posibilidades un abanico amplio se se abren. Aquí ahora la variante principal es dama D5 es lo mejor para las negras porque si no luego vamos a ver muchas variantes como son G por F6 dama D7 en roque corto dama D6 y dama por F6. O sea pero empecemos por dama D5 que es la variante principal que sería lo mejor para el negro. Vendría caballo C3 atacando esa dama. Este caballo es incomestible porque si se lo comen aquí viene dama por D5 y las negras han perdido a la dama porque ese alfil no puede hacer nada porque está clavado. Por lo tanto las negras lo mejor otra vez es dama F5 y la dama se empieza a tambalear para un lado y para otro pero caballo C4 con una posición muy sólida de las blancas todavía el rey está a tiro de la torre así que se tiene que enrocar en largo pero G4 plantea amenaza. Ese peón además no se puede capturar dama por G4 porque dama por G4 y si ahora alfil por G4 vendría caballo F7 y las blancas están mejor atacan en todas partes a las torres al alfil a todas partes atacan las piezas. Así que dama D5 siendo lo mejor trae dificultades también y tienen que hilar muy bien. Si aquí en esta posición G por F6 por ejemplo vendría caballo por E6 y a F por E6 dama H5 otra vez vuelven a caer en una trampa jaque y va a caer el alfil de C5. Asimismo si aquí en esta posición en vez de capturar con el peón hacen dama D7 viene también caballo por E6 y es muy parecido porque después de que capturen viene la dama H5 otra vez jaque y ese alfil está en el aire. Por lo tanto dama D7 también tiene la trampita. En roque corto aquí vendría pues F por G7 atacando a esa torre. Si ahora la torre se va a E8 viene la dama amenazando un mate y aquí tanto alfil F5 como rey por G7 pierden. Si alfil por F5 dama por F7 mate y si rey por G7 viene la dama H7 jaque rey F8 dama H6 jaque rey E7 caballo por E6 jaque no perdón caballo por E6 capturando F por E6 dama por E6 jaque rey F8 y entra el alfil dando un jaque mate. por lo tanto aquí alejarse con la torre vemos lo que pasa y si rey por G7 viene torre por E6 brutal F por E6 y el caballo no puede atacar más piezas entre ellas está dando un jaque al rey y van a capturar la dama. Por lo tanto en roque corto es lo que nos trae aquí todas esas posibilidades de trampas para las negras aquí hacer dama D6 también sufren las negras porque caballo 4 atacando a la dama y si se mueve F por G7 atacando la torre si se mueve ahora mirad que doble más bonito triple más bien a rey dama y torre o sea que dama D6 también se encuentra con todas esas dificultades y si por ejemplo hacen dama por F6 aquí pues viene caballo por E6 igualmente F por E6 dama H5 jaque y el alfil está cayendo después de que se cura dama por C5 o sea que brutal este E5 donde lo mejor hemos visto que es D5 pero la cantidad de trampas que hay que soportar es una tortura para las negras en esta posición la otra posibilidad sería llevar su caballo a E4 pero es que esto se enfrenta con otra tira de trampas por ejemplo torre 1 y ese caballo está atrapado prácticamente no tiene sitio donde ir si D5 por ejemplo defendiendo ese caballo capturan al paso las blancas están amenazando ya al caballo si ahora por ejemplo lo pueden defender o con el alfil a F5 o directamente con el peón F a F5 si alfil F5 viene D por C7 amenazando a la dama Dama por C7 y caballo B de 2 y atrapan finalmente a ese caballo porque está clavado y solo lo defiende el alfil si por ejemplo aquí en vez de defenderlo con el alfil defienden con el peón F vemos por una parte que el rey ya no se puede enrocar porque ha abierto la diagonal que impide que ese rey se enroque así que D por C7 amenazando a la dama Dama por C7 y caballo B de 2 vemos que el rey está todavía allí en rayo X de la torre y si se cubren por ejemplo con el alfil porque si no ese rey está fatal pues viene caballo por E4 a F por E4 torre por E4 ahora no le dan jaque al rey porque está el alfil pero viene alfil F5 por ejemplo atacando a la torre y mirad esta jugada caballo G5 brutal esta jugada ahora si tanto si hacen enroque largo como si alfil por E4 vamos a ver primero enroque largo vendría alfil E6 jaque y alfil por E6 mirad que caballo por E6 doble a torre y dama dama D7 caballo por D8 torre por D8 y las blancas tienen calidad y peón demás o sea que enroque largo pierden las negras pero si hacen alfil por E4 jalando la torre capturándola mirad que alfil F7 jaque y aquí tanto rey F8 como rey D8 como rey D7 pierden rey F8 el caballo viene a E6 con doble a rey D8 o sea a mí si el rey se va a D8 lo mismo el doble viene para mí también aquí y perdemos aquí todo a rey Dama ¿eh? sabéis que rey Dama ¿no? y si rey D7 pues realmente dama G4 es demoledor también el rey no se puede venir para para E8 porque esa casilla la controla el alfil además están amenazando el alfil D4 con la dama también si rey D8 viene caballo E6 jaque y mirad que rey D8 otra vez rey Dama sufre rey C8 caballo por C7 rey por C7 dama por E4 y al final este alfil cae también mirad la posición donde la ventaja la ventaja blanca es brutal y las negras pueden irse para su casa en cambio si no hacen en esta posición rey D8 sino que se llevan su rey a D6 vendría caballo por E4 jaque y mirad que ese rey está en una red de mate rey E5 Dama E6 mate yo creo que ya os podéis morir tranquilamente yo con este con esta cantidad de trampas ya podemos irnos para el otro barrio contentos todos si os ha gustado el vídeo darle me gusta compartirlo y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a gustar un gran saludo para todos amigos